¿Por qué? Porque seguimos con Bongo, porque ha llegado Bongo a nuestro programa. Pero, ¿cómo que Bongo? Buen día, Bongo, ¿cómo le va, Bongo? No traigo más, no traigo más. Hacía tiempo que no estaba con nosotros. No, no, se va Bongo. Ah, y vino Sebastián Ábalos, ¿qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? No, y ve, acá andamos, atrás de Bongo. ¿Cómo anda, Sebastián? Bien, bien, Pepo. Mirá, mirá qué combo que se pone ya. ¿Te das cuenta? Mirá, mirá. La orden. Se ha estirado el tipo. Posición, posición de pollo de despido. Muy bien, muy bien, Bongo, querido. Bueno, Seba, hoy vamos a hablar del, sí, del pointer inglés. Sí, del pointer inglés. ¿Conociste alguna vez algún pointer inglés, Pepo? ¿Son de casa? Son perros de casa, de casa menor, de casa en aves. Sí. Este, bueno, ¿sabes qué? Porque salía a cazar. Mirá, mirá esa postura. ¿Pueden volver a la imagen anterior? Mirá, mirá esa postura. Sí. Esa postura es instintiva en el pointer. Ajá. Eso se llama instinto de muestra. ¿Sabes, Pepo, por qué el pointer se llama pointer? No. Porque tu point, en inglés, tu point es apuntar. Ah, apuntar. Pointer es el que apunta, el que señala. Entonces, el pointer, pero es, ¿viste lo que es? Esa, a ver, esa... Esa postura que tiene. Esa pata doblada, la cola, este, o erguida... Sí, bueno, vos fijate que en este caso, en esta imagen, tiene la cola erguida, ¿no? A ver, te voy a explicar primero cómo caza el pointer y después te voy a explicar cómo es cada una de las etapas de la cacería. Primero, bueno, hay que saber que el pointer es un perro inglés, por eso se llama pointer inglés. Todo el mundo le dice pointer a secas. Este, es un perro de cacería, ya desde el año 1700, Pepo. O sea, hace 300 años que el perro está totalmente aliado con el hombre. Y fíjate vos que esta alianza es maravillosa, ¿y por qué? Porque debe ser el único predador que caza para entregarle la presa a otro predador. Y yo te voy a decir por qué, mirá. Tiene una serie de eslabones la cadena de instinto con la que caza el pointer. El pointer, primero, generalmente se utiliza para cazar perdices. Perdices. Perdices, sí, señor. Las perdices están en los pastizales, en los yuyos, no están a la vista del cazador nunca. Entonces, ¿qué hace el pointer? Primero tiene un olfato excelente. Dicen que haya el viento que haya, haya la lluvia que haya, te encuentra la perdiz en donde esté. Entonces, una vez que ubica la perdiz, se la señala al cazador. Se queda en esa postura que vimos. Perdón, ahí está, bien. Se la señala al cazador, se queda en la postura que vimos recién. Y esto se llama instinto de muestra. Pero ya te voy a decir cómo aparece ese instinto de muestra. Una vez que se la señala al cazador, aparece otra etapa que se llama la guía. Lo va esperando el cazador y se acercan juntos. Una vez que el cazador está junto al perro, el pointer hace que haga vuelo, la perdiz, que levante vuelo, la pone a tiro del cazador. El cazador, bueno, mata la perdiz y ahí viene la otra parte que es hermosa, el cobro. La perdiz puede caer en una laguna, arriba de un arbolito, un arbusto, lo que sea. El pointer va, busca la presa donde esté, en el agua, en un arbusto, arriba de algo, la agarra con el, eso se llama cobro. Un instinto de cobro perfecto. Agarra la pieza sin lastimarla con los dientes y se la lleva al cazador y se la deja en sus manos. El cazador la pone en el bolsito y se vuelve a casa. Hermoso, ¿no? Mirá, ahí hay un video que se llama muestra. Si me lo pueden pasar, le voy a, mirá, esa es la muestra. Mirá, ahí está haciendo, está buscando. Con el olfato, ¿no? Con el olfato, una vez, una vez que lo encuentre, va a ser el instinto de muestra. Ahí está. Ajá. Ahí le encontró. Quietito. Y mirá como el otro cazador, que ahí aparece por aquel lado, lo empieza a mirar al pointer, ¿no? Mirá, lo empieza a mirar para ver, che, ¿dónde está? ¿Dónde está la presa? Ajá. Una vez que aparece... Mirá, uy, se queda allí. Se queda, se queda, se queda. Esa es la parte antinatural en cualquier predador, porque no va a ser la presa, sino espera para espantarlo. Ahí se empieza a acercar más, las espanta y quedan a tiro del cazador. O sea, le va haciendo, este, el camino... Un seguimiento, mirá, ahí está. Ahí sale. Pum, pum. Bueno, ahí está. Ahora hay otro video que se llama Cobro, si lo podemos poner. Una vez que la perdiz cae... Mirá, eso es el cobro. Esta perdiz cayó en el medio de una laguna. Ah, en la fuego que el tiro. Sí, donde sea. Donde sea, va el loco, la busca y el cobro tiene esta característica, que es sujetar, transportar, sin romper la pieza, la pieza de caza. Sí. Esta es otra cosa maravillosa que tiene el perro, ¿no? El instinto... Se la va a entregar a... Se la entrega al cazador. Obviamente que al principio, Pepe, hay cuestiones que son muy naturales e instintivas en el perro, que después el cazador generalmente necesita de un adiestrador, o generalmente estos tipos saben también un poco cómo ir conduciendo el perro cada... Entonces, por ejemplo, hacen que la postura de muestra sea perfecta, no con la cola arriba, sino con la cola media. Hacen que cuando devuelva la presa, no se las tira a los pies, sino que se la entregue en la mano. Son cositas que van trabajando. Ahora vos fíjate que lo que es la muestra es algo antinatural, te decía. Pero es instintivo. ¿Cómo aparece la muestra? Porque desde 300 años, hace 300 años que le enseñan a estos perros a no atacar, sino a esperar para cederle la presa a otro predador, como te decía. De tanto adiestrar perros con la misma sangre, ¿no? De la misma raza, con esta conducta, genéticamente esta conducta empezó a pasar de generación en generación. Y hoy en día... Es natural. Es natural para el perro. Y ¿sabes cómo hacen? Cuando son cachorritos, agarran una caña con una tanza, al extremo de la tanza le atan plumas de perdiz y se las empiezan a mover, ¿no? Cuando la dejan caer, es hermoso verlo, empieza a aparecer la postura innata en el perrito de cachorro. Hacen tú y lo se añalan. Ya se van adiestrando solos. Exactamente. Como que empiezan de a poquito a trabajar en eso. Perfecto. Me encantó el pointer inglés. Todos los martes que viene ahora, por este mes, vamos a estar hablando y explicando un poco de un perro de trabajo. Y vamos a mostrar... Hoy vamos a traer un pointer, pero bueno, me falló en el último momento, el cliente no pudo venir. De todas maneras, al pointer hay que verlo trabajando. Lo último que te pregunto, ¿cuánto cuesta un pointer? Mira, lamentablemente, los pointers, al ser tan populares, hoy lo encontrás en un criadero, o por Facebook, o por Mercado Libre, te lo venden a cualquier precio. A dos mangos, bueno, hay que tener cuidado, porque si vos, a ese perro que venimos trabajando con pérdice de hace 300 años, vos se lo compras a un cazador que caza palomas, le estás matando un montón de instintos a ese perro. Claro, le estás cambiando el instinto. Exactamente. Entonces, generalmente, hay que comprarlo, si vos lo querés para trabajo, porque para compañía son muy hiperactivos, ojo. No es para cualquiera, son perros que necesitan trabajar. Entonces, hay que tener en cuenta. Nos tenemos que ir a la cocina, tengo que decidir.